¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un otro! ¡Suscríbete al canal! 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 Resa o distruzión? Elito. ¡Astracriamoli! ¡Botiamoli giú! ¡Las su! ¡Gresce su quella balconada! ¡Andamos, forza! Resa o distruzión? ¡Dobbiamo aprire questa porta! ¡Angel, tocca a te! ¡Astracriamoli! ¡Fato! ¡Molto bene! ¡Siamo dentro! ¡Angel, sigilla la porta! ¡Forza! Resa o distruzión? ¡Eliminamos los animales! ¡Chi instalan los dispositivos de seguridad que permitan acceder a las zonas controladas por los robots! ¡Imaginamos que el procedimiento funcione también en los humanos! ¡Pero podría también revelarse fatal! ¡Bene! ¡Prima tú! ¡Va, soldado! ¡No te preocupare! ¡El tu te stesso del futuro ha l'impianto! ¡Dovresti essere al sicuro! Procedura di impianto in corso. Procedura di impianto completata. Uscire dalla camera degli impianti. ¡Ey! ¡Incredibile! ¡Es ancora vivo! ¡Avanti, Angel! ¡La prossima sei tu! ¡Entra! ¡Aahí! ¡Eliminiamo gli umani! ¡No, vabbè! ¡Imagino che tocchi a me! ¡Noi siamo una legione! ¡Noi siamo circondati! ¡Dobbiamo sfondare! ¡Distruggiamo quelle torrette! ¡Nel paso! ¡Resa o distruzzió! ¡Attenzione! ¡Bersagli acquisiti! ¡Resa o distruzzió! ¡Noi siamo una legione! ¡Oh! ¡Si! ¡Noi siamo una legione! ¡No! ¡No! ¡Noi siamo una legione! ¡Noi siamo una legione! ¡Oh bugs softly! ¡Oh tu sensibili! Aquí me han dado un pasaje. El portaje debe estar en los parajes. Ah, te estás prendiendo la mano, ¿verdad? Ah, lo sabía. Todo como previsto. ¿Serva un pasaje? Sí, gracias por el ayuda. Ah, ¿verresti hecho lo mismo por mí? Eh, lo he ya hecho. Certo. ¡Cacia en arrivo! ¡Cacia en arrivo! ¡Cacia en arrivo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un impianto cibernetico di sicurezza per l'accesso dei robot da lavoro alla Ultranet. La procedura d'impianto è del tutto indolore. Perché non me l'hai detto prima? Non me lo hai chiesto. Divertiti. Resa o distruzione? Noi siamo una legione. Noi siamo una legione. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aprite un varco! Gracias por ver el video. 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 Gracias. No! Gracias por ver el video. No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Sparagli adosso! ¡Gracias! 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 ¡Ah! Mio Dio, guarda Ci sono centinaia di queste camere Stanno usando l'energia d'emergenza Dobbiamo disattivare tutto Prima che nascano ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah no! Solo esseri geneticamente superiores a los humanos. ¡Mas no entiendes! ¡I Time Splitter podrá una raza humana a un paso ¿O por qué era esto que tú y Callos tuviste en mente desde el inicio? ¡Callos! ¡Callos era un tupido! ¡Lo he usado solo para tener bastante valora para que los miembros de la isla! ¡La isla! ¡Má, claro! ¡Anya, ¿ci estás? ¡Ci sono, Cortés! ¡Bene! ¡Cuando vuoi, soy pronto! ¡Andamos! ¡Ah, basta! ¡Adesso farò finirle sempre alle tue indifferenze!